Bienvenidos familia a la continuación de esta hermosa historia. Espero les guste mucho. En esta ocasión quiero enviarles saludos a... Alexandra, Darlene, Rebe, Hansel y Ani. Estos son todos los saludos del día de hoy. Quiero recordarles que tenemos un canal secundario llamado Peretums. Y bueno, pónganse cómodos que iniciamos. Ariadne estaba impactada. ¿Por qué dijo eso de repente? Y el subastador, algo preocupado, se acercó a Cesare y le preguntó por qué dice estas cosas. Cesare le dijo que la señorita que pronunció esto lo sabe. Seguramente esta pieza es falsa. El subastador estaba frustrado y quería saber por qué dijo esto Ariadne. Ariadne sabía que si no hace nada, más adelante Alfonso pagará las consecuencias. Así que levantándose, habló en voz alta diciendo que esta estatua no es la verdadera Victoria Nique. Pues como todos conocen, su ala se rompió durante la guerra. Y aunque fuera restaurada, si esta llega a tener un impacto, se volverá a romper donde tuvo su restauración. En conclusión, tras golpear y hacer caer la estatua, todos vieron que sus alas siguieron intactas. Por lo que esta estatua no es la verdadera. Y hoy Cesare que sabía que esta estatua no es la verdadera, se acercaba a añadir que este hombre ni siquiera es el famoso Vicencio de Oporto. Es simplemente un estafador. Ante todo, todos empezaron a hablar maravillas de Ariadne. Y más porque apenas tiene 15 años de edad. Por otro lado, Ariadne estaba furiosa con Cesare. ¿Por qué la involucró? Él ya conocía todo. ¿Por qué no lo manejó él solo? Pero la verdad es que Cesare aprovechó la ayuda. Aunque no había venido aquí solo por eso. Se acercó a Ariadne y le dijo que tiene un negocio para proponerle. Quería que ella le vendiera el collar azul del mar profundo. Le ofrecía entregarle el cisne del invilie, más 6.000 ducados de oro. Y cuando mencionó el cisne, Ariadne no lo podía creer. Esa fue la reliquia que tanto deseó en su vida pasada. Deseaba que él se la regalara, pero ahora no la quería. ¿Qué cosas, no? Una joya que antes quiso, ahora en su nueva vida, llega ahí sin esfuerzo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero no iba a caer. Y diciéndole un poco de sus verdades, ya se iba. Pero Cesare no soportaba que nadie le diga que no. La sujetó fuertemente del brazo, sin intenciones de soltarla. Hasta que apareció Alfonso. Y como Cesare debe saludarlo cortésmente, no tuvo más remedio que soltar a Ariadne y arrodillarse ante su medio hermano. Por fin herían su orgullo. Por otro lado, Ariadne y Alfonso caminaban. Y él estaba muy agradecido con ella, aunque no entendía cómo su puesto de la estatua. Ariadne le dijo que no estaba del todo segura, pero si lo hizo, fue para evitar que él lo comprara. Pero cuando Alfonso le agradeció por eso, Ariadne le dijo que podría devolverle el favor. Y aunque Alfonso le preguntó cuál, ella solo le supo decir que cuando se le ofrezca, se lo dirá. Y así, cada quien fue por su propio camino. Unos días más tarde, el padre de Ariadne pidió la presencia de ella. Quería organizar la fiesta de presentación a la sociedad de Ariadne. Pero sería solamente ella quien la organice y tendrá solamente 150 ducados de oro para planificar todo. Y aunque esto era la mitad de lo necesario, ella tenía experiencia en administración por su vida pasada. Así que sabía que este dinero podría ser suficiente. Días siguientes en la fiesta de té de la señorita Leonati, Isabela hacía de las suyas. Creyéndose la mejor de todas, ganándose más y más enemigos. Pero sobre todo hay alguien que le hace una gran competencia. La señorita Julia Valdesar. Hija del marqués Valdesar. Alguien muy influyente en el reino. Y es por eso que Isabela más que nadie codicia tener un título más alto que ella. Un título que le permite estar más arriba que cualquier otra persona. Por otro lado Ariadne se encontraba planificando todo para su debut. Y llegaba ya la diseñadora. Quien le ayudará creando un vestido. Pero Ariadne simplemente quería tener un vestido simple y sin que muestre mucho. Porque antes ya le han dicho lo vulgar que se veía con vestidos descotados. Y no quería volver a escuchar esto. Pero Sancha y la diseñadora querían que ella entendiera que su cuerpo es hermoso. Y que solamente debían buscar la forma de que se vea elegante. Sin que llegue a lo vulgar. Así que la diseñadora se iba a encargar de todo. Por otro lado Ariadne al pensar en quien será su pareja. Solo podía pensar en el príncipe. Pero seguramente eso no iba a pasar. Y un poco más tarde. Su terrible madrastra le mostraba ya a su pareja. Zanobi de Rossi. Un hombre sin cultura. Arrogante y muy desagradable. Es obvio que solo quieren manchar la imagen de Ariadne. Y ante esta terrible situación. Solo le quedaba una opción. Ariadne iba a pedir un favor. Así que decidió enviarle una carta a Alfonso. Le pedía que él fuera su compañero. Y estaba dichoso de poder ayudarla. Aceptando su petición. Por otro lado la madre de Cesare había escuchado el rumor de que Ariadne. Tendrá por compañero al sobrino de Lucrecia. Por lo que sabía que es una muy buena oportunidad. Porque es obvio que Cesare es mejor. Quería que su hijo lograra tener el favor de esa niña. Porque solo con ella tendrá su trono asegurado. Y aunque Cesare se negaba a esto. Su madre ya tenía un as bajo la manga. Por otro lado cuando Isabela supo que Ariadne tendrá un vestido de una diseñadora muy conocida. Sintió envidia. Y ya estaba preparada. Pues hace unos días envió a confeccionar un vestido blanco igual que Ariadne. No iba a permitir que Ariadne reciba más atención que ella. Y aunque eso era contrario a las tradiciones. De que solo la debutante se vista de blanco. Ella supo manejar muy bien la situación. Pero ahora que sabe de la diseñadora. Quería armar un segundo plan. ¿Qué tal si la exponen? Y como sabía que Ariadne utiliza un paño para sujetar su voluminoso pecho. Sabía por dónde humillarla. Llegaba ya el día en que Ariadne haría su debut en sociedad. Y realmente el vestido que le habían diseñado era más que perfecto para ella. Aunque hoy su sujetador era fuera de lo común. Gracias a María, una de las sirvientas. Sancha utilizó un modelo nuevo con ganchos que serían más sutiles para que no se noten. Y le avisaban ya de la llegada de su compañero. De Alfonso. Quien venía vestido tan bello para la ocasión. Pero de la nada llegó Sanobi. Estaba furioso porque trajo a un tipo cualquiera para que lo reemplazara. Pero cuando este tonto supo que se está comportando así frente al príncipe heredero. Se le acabó su arrogancia. Incluso Alfonso hizo que le pida perdón a Ariadne. Ay, qué lindo Alfonso. Este muchacho me llena de orgullo. Por otro lado, iniciaba ya el evento. Y el cardenal anunciaba el ingreso de su segunda hija. La preciosa Ariadne Vimari. La cual se veía resplandeciente hoy. Pero ahí estaba Isabela, sangrando por la herida. Porque su hermanita tiene de compañero a su mejor prospecto de marido. Pero de repente llegó un anuncio del rey. En primera felicitaba a Ariadne. Pero por orden del rey, el conde Cesare ha sido designado como el acompañante de la debutante, Ariadne Vimari. Y aunque esto no fue idea de Cesare y no tenía opción. Era un mandato real. Pero le encantó la idea de separar a estos dos tortolitos. Ante esto, Ariadne no tenía opción. Y Alfonso sabía que lo mejor era tomarlo con calma. Así empezó el baile y Ariadne no tuvo de otra que tener paciencia. Aunque con lo ocurrido, para Cesare se convirtió emocionante el quitarle a Alfonso, su preciosa mujer. Y ahora que la veía tan arreglada y con un vestido que le luce, empezó a parecerle atractiva. Qué mal llevados que son. Les gusta que los rechacen. Por otro lado, Isabela, al ver solo a Alfonso, se acercó a él. Y tras hacer caer un florero, hizo que todo el mundo vea que Alfonso estaba por pedirle un baile a Isabela. Y ante esta situación, pudo lograr tener un baile con él. Isabela empezó a alabar a su hermana por la decoración e incluso aprovechó para tocar al príncipe. Pensaba que lo tenía comiendo de su mano. Pero en eso al príncipe dijo, Es verdad, Ariadne es tan hermosa, inteligente y especial. Por otro lado, se terminaba ya la pieza de baile. Y Ariadne salía corriendo de las garras de Cesare. Y al toparse con Alfonso, este sí le pidió bailar de la forma que debe ser, cortésmente. No obligaba como Isabela. Empezaron a bailar y bailar y al preguntar por la primera pieza de baile del príncipe, le contó que bailó con su hermana Isabela. Esto como que la bajoneó un poco y le preguntó si le pareció bonita a su hermana. Pues es considerada la más bonita del continente. Pero la realidad es que para el príncipe, la más hermosa es Ariadne. Además, estaba admirado por el buen ojo que tuvo ella al decorar este lugar. Pero en eso ocurrió lo menos esperado. El vestido de Ariadne se rasgó en el escote, dejando muy descubierta su piel. Y aunque esto fue muy vergonzoso para ella, fue más un shock para él. Todos empezaron a hablar sobre el suceso, pero Alfonso la cubrió rápidamente y la llevó a su habitación para que ella esté más tranquila. Pero ella estaba abrumada. Nuevamente volverá a escuchar esas horribles palabras que la hacían ver como una mujer vulgar. Estaba tan enojada por esto, pero en eso Alfonso la abrazó. Le pedía que no llore, que todo estará bien. Y después de desahogarse, al menos estaba tranquila. Ariadne estaba deprimida, porque seguramente todos la vieron y pensaron que son feos. Pero en eso Alfonso reaccionó de golpe y le dijo, no, para nada son hermosos. Y si la cubrió, fue porque no quería que nadie más los vea. Quiere todo para él el goloso. Ok, no. Y como esto realmente lo avergonzaba, porque no tiene derecho a apropiarse de nada, porque son solo amigos, decidió salir un momento. Él ya no podía verla como su amiga. Y él es un caballero y aún así, esto lo emocionó en cierto modo. Lo que terminó siendo muy vergonzoso. Por otro lado, Isabela estaba haciendo de las suyas. En medio de las jóvenes que sintieron pena por lo ocurrido, Isabela metió otro granito de arena. Pero gritando dijo, qué descarada, ella se rasgó el vestido para mostrar su pecho. Rápidamente todas las damas le dieron la razón. Incluso diciendo que es porque ella viene de una familia humilde. Hasta decían que ella engañó al príncipe. Pero Alfonso, que escuchó todo, gritando les dijo, ¿Acaso no tienen vergüenza? ¿Tienen alguna prueba de que ella lo haya hecho a propósito? ¿Cómo pueden pensar que ella cometió este accidente tan vergonzoso a propósito? Ante su lógica, todos por fin usaban la cabeza. Pero Isabela utilizó esto a su favor. Empezó a llorar diciendo que no fue su intención. Todos sintieron pena, pero ella quería recibir consuelo. Pero en eso Ariadne regresaba a poner a Isabela en su sitio. Acercándose a su hermana le dijo, ¿Por qué lloras? Y cuando Isabela le dijo que ella no quiso hablar de su hermana, que solamente fue un malentendido, Ariadne sacó sus dotes de actriz. Llorando empezó a decirle a Isabela, ¿Y por qué habla así de su cuerpo? Sabe muy bien cómo esto la hace sentir. ¿Por qué es tan mala con su hermana? ¿Por qué la trata así? Y al ver esto, todos los presentes sintieron pena. Y empezaron a decir que Isabela es la mala. ¿Cómo pudo tratar así a su hermana? Ariadne salía de ahí triunfante. Pero cuando salieron del salón, Isabela estaba furiosa gritándole. Diciéndole que por culpa de ella todos la ven mal. Estaba a punto de golpearla, pero Ariadne la sujetó. Y le dijo que Isabela no es la única que sabe maldecir. Que se cuide, porque ella la destruirá. Cuando Isabela regresó al salón, escuchaba cómo hablaban mal de ella. Pero siguió con su plan. Entró llorando al salón y sus amigas se preocuparon. Ella se hacía la víctima. Hizo tanto por su hermana para que le diga todas esas cosas. Pero en eso, Julia, al ver cómo actuaba esta niña, le dijo, señorita Dimare, su relleno se le está saliendo. Y eso sí que es una gran vergüenza. Julia Valdezar salía triunfante y se acercó a donde se encontraba Ariadne. Ella quería invitar a Ariadne a la fiesta de té que va a organizar la siguiente semana. Y Ariadne encantada la aceptó. Al siguiente día, el cardenal conversaba con Ariadne y estaba asombrado. Él le dio tan poco dinero para su debut y aún así le sobró. Pero, aparte de todo, con la experiencia de su vida pasada, hoy le entregaba el detalle completo de los gastos que se dieron en el debut. El cardenal al ver esto llamó rápidamente a Lucrecia. Estaba tan furioso porque quería saber en qué gasta tanto Lucrecia. Y ella pensando que por fin este tonto se dio cuenta que ella le ha estado robando. Pero no. Pues el cardenal le contaba que Ariadne gastó para su debut exactamente 138 ducados de oro. Mientras que ella ha gastado como 500 ducados en Isabela. ¿Cómo es eso posible? Así que desde hoy, Ariadne será quien administre su propio dinero de ahora en adelante. Y le pedía que impida que Isabela gaste más que lo que gasta su hermana. Y con esto Lucrecia perdía. Porque no puede ir en contra del gran cardenal. Desde hoy Ariadne recibirá personalmente sus 10 ducados de oro mensuales. Para que ella sea quien proteja su propio dinero. Un poco más tarde, Ariadne pensaba en todo lo sucedido. Habían notado que su vestido fue descosido antes del evento. Y también se dieron cuenta que los ganchos de su sujetador no eran de un buen material. Sabía que quien hizo todo esto fue Isabela. Pero como no tenían pruebas, no podía decirle eso a su padre. Un poco más tarde disfrutaban de la comida. Pero el cardenal que supo de lo ocurrido en el baile de debut de Ariadne. Estaba muy molesto. ¿Cómo filtraron un mal comportamiento? Primero regañó Ariadne. Pero fue más severo con Isabela. Por su comentario del cuerpo de Ariadne. Aunque ella dijo que fue Camellia quien lo dijo. No ella supuestamente. Ella ya armaba su show de buena niña. Pero en eso Arabella tuvo un accidente. Y aprovecharon esto para descargar su ira sobre ella. Aunque al menos Ariadne se quedó a su lado. Y le dijo que esto no fue su culpa. Por otro lado la reina se había enterado que su hijo fue al baile de debut de Ariadne. Pero si le preguntaba es porque ha llegado una discusión de matrimonio con la hija del archiduque Larisa Balois. Y ellos llegarán de visita el próximo mes. Así que él debía comportarse. Además su madre no quería escuchar que él siente amor por cualquiera. Y aunque Alfonso trató de decirle que su amor por Ariadne no es cualquiera. Para la reina él debe mantener un matrimonio que aumente su poder. Para que nadie le quite el trono. Así que es por esa razón que él debe parar. O puede lastimar mucho a Ariadne. Él debe cortar su amistad de raíz. Pero esta historia continuará. Espero les haya gustado mucho la parte 3 de esta historia. Así que no olviden dejar su me gusta, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos el viernes con la continuación de Dark Moe, altar de la luna. Hasta la próxima.